¡Suscríbete al canal! Se sigue la huella muy de cerca al talento y orgullo nacional y en esta ocasión, Emiliano Herrera, un niño de 8 años, captó la atención de los cibernautas al formar parte de las categorías infantiles del FC Barcelona de España. El pequeño visionario es la posibilidad más cercana para que un jugador nacional forme parte de uno de los mejores clubes del mundo. 8. El tenor italiano Andrea Bocelli cautivó a los guatemaltecos en el concierto en donde interpretó varias de sus canciones más escuchadas alrededor del mundo. La ganadora de un Grammy y orgullo nacional, Gaby Moreno, compartió el escenario con Bocelli y encantó a los presentes. Número 7. La captura de Roberto Barreda, sindicado de la muerte de su esposa Cristina Sicamisa, colmó las redes sociales después de dos años de haber desaparecido del país junto a sus hijos. A la fecha, los restos de Cristina aún no han sido encontrados y Barreda guarda prisión mientras es procesado por los cargos que se le imputan, femicidio, obstrucción a la justicia y violencia contra personas menores de edad. Número 6. La inigualable belleza y simpatía de Jessica Shelmis, Guatemala 2010, captaron la atención de los lectores en una sesión fotográfica que realizó el talentoso fotógrafo Emanuel Castillo para una de las secciones de Public News Mujer. Número 5. Los Red Hot Chili Peppers hicieron vibrar a los espectadores en el Estadio Cementos Progreso en el Tigo Fest, el concierto más esperado del año que reunió a diferentes artistas internacionales. Sin duda, este fue uno de los espectáculos más esperados por miles de guatemaltecos. Número 4. Un momento trágico en la historia de Guatemala fueron las más de 40 personas que perdieron la vida y 50 heridos tras la caída de un autobús extraurbano en un precipicio de más de 75 metros de la ciudad. Número 6. El cual se dirigía a San Martín, Gilotepeque, Chimaltenango. La agencia de seguros a la que estaba afiliado el automotor indemnizó a las familias de los fallecidos. Número 3. Las autoridades han realizado esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y la desarticulación de los cárteres. Una de las grandes acciones fue la captura del capo de la droga, Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano. Con ello, lograron desbaratar uno de los grandes grupos locales del trasiego de drogas. Número 2. El segundo video más visto se trata de la unidad policial especializada para capturar a los motoladrones desde finales del presente año hasta el próximo. Este es uno de los varios esfuerzos que el gobierno ha implementado para reducir el índice de criminalidad en el país. Número 1. El video más visto por los lectores de Publi News involucra a una estrella del medio artístico. Hablamos con la sensual Bárbara Mori, quien luego de un tiempo alejada de la televisión regresa a la pantalla chica con la serie Dos Lunas, una producción llena de drama e intriga. Estos fueron los momentos que marcaron las noticias en el diario a lo largo del 2013. Publi News te desea felices fiestas, que los deseos más nobles de tu corazón se concedan y las metas del próximo año te acerquen cada vez más al éxito. ¡Feliz Navidad y feliz 2014!